Fernando de la Mora Estamos aquí frente al canal sobre Carlos Antonio López Nosotros queremos la libre competencia Que se bajen y trajen ninguna que nosotros que paguen los expuestos En la intersección de Brasil y la avenida Silvio Petirosi Estamos cruzando la calle deteniente Silvio Petirosi con la avenida Perú Yo creo que no hay otro medio que te den atención a los reclamos Nos quieren presentar como la inadaptada a nosotros señores Nos van a encontrar firmes Prácticamente obstruyen el paso Fíjense, el mismo problema Ambas paradas están obstaculizadas Ahora proceden a habilitar Sí, estaba cerrado ¿Y va a que esté objetivo? Sí, estaba cerrado No, estaba cerrado ¿Estaba cerrado? Ahora se ha venido Otra vez Miren este tráfico que causaron ustedes Abusivos Abusivos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches El placer de compartir con todos ustedes otra edición del recuento de las noticias A partir de este momento Judith, ¿cómo estás? Muy buenas noches Buenas noches, Diego Para vos, la teleaudiencia también Una jornada caótica en cuanto a movilizaciones Por una parte esto que tiene que ver con la medida de fuerza implementada por los taxistas En contra del funcionamiento de las plataformas Uber Y muy por otra parte también lo que tuvo que ver con la movilización del hospital de clínicas En instantes ampliamos esa información porque a continuación les presentamos los datos del tiempo Claro que sí, vamos a hablar de eso Sobre todo lo que ha significado dolor de cabeza para la gente Y qué se viene después Claro, esa es la pregunta que se hace la gente Vamos a ver qué nos indica el tiempo para las próximas horas Veamos cielo nublado 13,8 la temperatura actual La sensación térmica más baja 12,9 La humedad del 62% Vientos soplan del sector sureste A 12 kilómetros en la hora La variación en horas de la noche Presten atención La variación irá de 17 a 13 En horas de la madrugada Incluso se va a acentuar más el fresco o frío Irá de 13 a 8 Y para mañana arrancamos con una jornada de 8 grados Y en horas de la mañana alcanzaremos 21 grados Sí señor, ampliamos esto también con el pronóstico extendido Según el reporte de meteorología Para mitad de semana miércoles Vamos a tener una mínima de 8 grados Importante descenso de la temperatura A una máxima de 24 grados Para el día jueves Probables lluvias mínimas que irán de 16 A máximas de 21 grados Y cerramos la semana de la siguiente forma Con una mínima de 17 grados A una máxima de 27 grados Y para el día sábado Se esperó una temperatura mínima de 19 grados A una máxima Presten mucha atención De 30 grados centígrados Un poco de ¡Muy bien! ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡Sal maybe acá! ¡Mira lo que me hicieron! ¡Sal maybe acá! ¡Sal maybe acá! ¿Quién está ahí? ¡Sal maybe acá! ¡Sal maybe ahí! ¡Agan la puerta! ¡ Salga la puerta! ¡Agan la puerta! Mientras ellos quedan los tejos, voy a cancelar el... Yo no tengo que agredir, te da, te quiero hacer por la boca, la sangre, yo estoy cambiando. Larganme, larganme. Yo no... Sí, está dentro de la presidencia del Congreso. Vamos a ver. ¿Dónde está Blas? ¿Dónde está Blas? ¡Eh, cabeza! ¡Alzal de acá! ¡Déjame abrir acá! ¡Saldí de acá! ¡Saldí de acá! ¡Saldí de acá! Senador Cubas. Senador Cubas. Senador Cubas, por favor. Por favor, senador Bravallo Cubas. Nos damos todos. Le dio un beso a Tony. ¿Totor Torre Esquícer? ¿Totor? ¿Totor Torre Esquícer? ¿Totor Torre Esquícer? ¿Totor Torre Esquícer? ¿Cuánto tiempo? ¡A ver! ¡No hay quórum! ¿Retirio? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Sí, ¿cuánto tiempo está durando? ¿Cuánto tiempo está durando? Sí, está todos. Acá están todos. Acá están todos. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo no? Veinticinario. Payo está costando uno a uno. Veintitrés, veinticuatro, y luego está. Y una nueva sesión incidentada se produjo hoy en el Congreso Nacional. El senador de Cruzada Nacional, Payo Cubas, denunció haber sido agredido físicamente por parte de los integrantes del sistema de seguridad del ex ministro de la Corte, Raúl Torres Quince. Doctor Torres Quince, no hay coro. Si no hay rebollo, si no, tiene que ser un pan, ¿por qué no se levanta? ¿Dónde está? No pueden venir plácidamente estos tipos que deberían estar en Tacuco. Ahora lo vamos a sacar. Ahí está el cuello del tipo, ¿ven? Mirá, mirá atrás. ¿Ve? Como motochorro ahí salen los tipos, mirá. ¡Talía, yo te dije, carajo! ¿Quién es? ¡Oh, pero tú es mierda! Esperá, gente, ¿qué va a ser probado? ¡Lasasas y no tú también! ¡Es un delincente! Escenas de furia fueron protagonizadas por el senador paraguayo Cubas. Los problemas comenzaron bien temprano, cuando la Cámara Alta convocó al ex ministro de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Torres Quince, para jurar, esta vez como miembro del Consejo de la Magistratura. No pueden venir plácidamente estos tipos que deberían estar en Tacucoco. Ahora lo vamos a sacar a González de Arda adentro. Este tipo es un nepotista. Este es el tipo que estuvo a favor de cuántas trapizondas hubo en la época de Cártes. Y ahora, que apenas lee, aparentemente, y no tengo nada con la gente que no lee, pero ¿quién le lea sus resoluciones? Hay que comprobar si está en condiciones de leer un documento, presidente. Este va a firmar cualquier cosa mientras usa pañales. Luego, se retiró de la sala e indujo a Gilberto Tonía Puril a hacer lo mismo, con lo que la sesión quedó sin quórum y el nuevo miembro del Consejo de la Magistratura tuvo que esperar. Senador Cubas, por favor. Por favor, senador paraguayo Cubas. Le dio un beso a Tonía. No habiendo coro, se levanta la sesión. Mientras se retiraban, las ministras Gladys Barreiro de Módica y Miriam Peña, también se refirieron al senador en cuestión. Realmente es lamento que en este foro se permita a gente como él que diga lo que quiera. Eso no es opinión ni tienen inmunidad. Está insultando a la gente. ¿Tomaría medidas? ¿Podría tomar medidas por la justicia? Pero, por favor, no vale la pena. Hago oídos sordos a las palabras necias. Los senadores convocaron a una nueva sesión extraordinaria y con la ausencia de paraguayo Cubas, se tomó juramento a Torres Kinzer. El senador retornó al Palacio Legislativo y coincidentemente se encontraron cara a cara. Estas imágenes de videovigilancia muestran el momento en que Cubas es llevado por delante por los guardias de la Corte Suprema de Justicia. Y ahí yo le estoy aclachando y miren lo que hacen los guardaespaldas. Miren lo que hacen los guardaespaldas, miren. Mira, ahí está el cuello del tipo, ¿ven? Mira, mirala atrás. Ahí y atrás, allí veo que no cubre tu mierda. ¿Ves? Como motochorro ahí salen los tipos, mira. Dos adelante, ¿verdad? Atajándome y uno atrás buscando golpearme. ¿Qué es lo que es eso? Uno intenta aprieta el cuello. Lógico. Y mientras Torres Kinzer, cagándose de risa, ¿verdad? Mira, una trompada en la nariz. O sea que uno me quiso pegar, pero con tan mala suerte yo me escribí y no sé qué es lo que me metió en la nariz. No, y fue fuerte. Porque yo conozco las técnicas de estos tipos. Estos tipos te agarran a la yugular. ¿Por qué ustedes suenan allá arriba? Inmediatamente después del episodio, el legislador subió hasta la presidencia y atropelló la oficina de Blasiano, donde este mantenía una reunión. ¿Dónde está Blas? ¿Dónde está Blas? ¡Qué cabeza! ¡Saldí acá! ¡Qué cabeza! ¡Saldí acá! ¡¿Quién está ahí?! ¡Saldí acá! ¡Saldí acá! ¡Saldí acá! ¡Mirá lo que me hicieron! ¡Saldí acá! ¡Saldí acá! ¡Caldí acá! ¿Mirá lo que juega? ¡Saldí de ahí! ¡Me abré la puerta! ¡ meaning that! ¡ started the police! Yo lo voy a agredir, esperas, te quiero hacer problemas, la sangre yo estoy también, larganme, larganme, saldí las cámaras, Blas, saldí boludo, para que veas la sangre que te hace por el pueblo, Blas, ya no, mientras el **** viene de acá a curar y hacer lo que, no, 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 Mientras estos tipos, ustedes van a seguir pidiendo, ustedes son unos mendigos campesinos, porque con amangujo, un pala pende plata, a peo mendigo, eso es lo que son, andan ya como pedigüeños en los semáforos, mientras que Torres Quince tiene 100 guardapalas, a ustedes a su hija se les viola todos los días, esto es lo que apoyan los llanistas, los cartistas, los adictas, peico, a por algo, con a la pende verdugo, con co tipo, a peo mendigo. Es inaceptable que se haga esto, es inaceptable que se le golpee a un senador, haga lo que haga el senador, es inaceptable lo que pasó, así que yo acompaño el pedido de él. Llano adelantó que la eventual sanción del senador será resuelta en la próxima reunión de la mesa directiva, el polémico legislador adelantó que venderá panchos frente al parlamento si es que lo vuelven a suspender. En el marco de la lucha contra el microtráfico, agentes de la Senat en conjunto con el Ministerio Público allanaron dos viviendas en la jornada de hoy en el barrio republicano, lograron la prevención de cuatro personas y la incautación de importantes cantidades de drogas. Cuatro personas quedaron detenidas luego de un operativo antinarcóticos por parte de la Senat. Una de ellas ya contaba con antecedentes. ¿Qué es lo que se hace? De cocaína tipo crack y hay una persona de sexo femenina quien dispuse su detención, que mañana en horas de la mañana va a ser puesta a disposición del juzgado de turno. Y por otro lado a una cuadra y media acá realizamos otro procedimiento donde tenemos tres personas detenidas, dos de sexo masculino, uno femenino y donde hemos encontrado marihuana. Marihuana presta para la comercialización. Te hablamos de casi medio kilo de marihuana que se preparan en bolsitas de aproximadamente tres a cuatro gramos cada una. Y en el momento del procedimiento la persona, una de las personas detenidas estaba procediendo a su embalaje. O sea, acá lo estaban cargando en estas famosas bolsitas azules de hielo, comúnmente que conocemos, y los preparaba ya para su venta directa. Las denuncias son diarias. El tema de las denuncias es que uno las tiene que procesar, se tiene que realizar una investigación. Y dependiendo del lugar, de las circunstancias y de las personas que se dedican, esa investigación a veces lleva días y a veces semanas. Entonces, una cosa es recibir la denuncia y otra cosa es hacer la investigación, que consiste básicamente en vigilancia, para posteriormente, una vez que se reúna información que justifica un allanamiento, proceder a realizar el procedimiento. Finalmente, estas cuatro personas detenidas, ¿alguna de ellas cuenta con antecedentes, no cuenta? Uno de los muchachos del otro procedimiento, hace semanas que salió de la penitenciaría. Los otros no cuentan con antecedentes anteriores. Es un primerizo en este negocio. Por su parte, el fiscal Alcaraz ratificó el hecho de la importancia de las denuncias, pero por sobre todo tomarse el tiempo para investigar y lograr tener operativos exitosos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Latinoamérica. Esa relación acelaria para que regula nosotros somos conscientes y manifestamos de que debe trabajar en un marco legal siempre en igualdad de condiciones. A las 15 horas se llegó a un acuerdo firmado con la asesoría jurídica de la municipalidad y el jefe de gabinete. comprometiéndose ambos a convocar a una mesa de diálogo a los tres poderes del Estado para tratar una reglamentación que termine regulando y beneficiando a todos. Hablamos con el intendente, hablamos también con el presidente de la Junta Municipal, el presidente de la Comisión de Legislación. Hay un proyecto que, de acuerdo al que manifiesta, va a ser en condiciones igualitarias. Si bien existe un acuerdo firmado, los diferentes gremios de taxistas decidieron levantar la medida tras varias horas de movilización, asegurando que están en vigilia permanente a la espera de una respuesta por parte de las autoridades. Cambiamos de tema, vamos a hablar sobre la feria de empleo que está prevista para mañana, arrancaría a las 9 de la mañana y se va a extender hasta las 13 horas. Atención, porque el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social organiza una nueva feria de empleo en la que se ofrecerá 50 vacancias laborales para profesionales de la salud debido a la ampliación de seguros médicos. Tengan en cuenta este dato. Los interesados deben asistir con sus respectivos documentos de identidad, pues se realizará el Currículum VitaElectrónica, una oficina de la Dirección de Empleo ubicada sobre Río de Janeiro, Casiperú. Atención, repito, viernes 19 de julio, viernes 19 de julio, de 9 a 13 horas. Y alumnos del Colegio Técnico Nacional llevaron a cabo también una multitudinaria movilización en la jornada, específicamente sobre las calles Mariscalópez y San Martín. Exigen docentes para sus materias. En otra intersección, en la zona de la terminal, los alumnos del Colegio USAT también se movilizaron reclamando la falta de docentes en la institución. Un momento de hablar de este percance automovilístico sobre una de las arterias consideradas peligrosas en nuestra capital. Estamos hablando sobre la calle República de Colombia, la intersección con Parapití. Involucró a dos vehículos, uno de ellos va a parar por una casa echando parte de la muralla. Ambos conductores sufrieron leves lesiones y fueron derivados inmediatamente a un centro asistencial. Aparentemente, la imprudencia y la alta velocidad fueron los detonantes de este percance. En la zona no hay señales de tránsito, tampoco reductores de velocidad. Pelea de supuestos adictos en plena calle. ¿Dónde ocurrió esto? En el barrio Loma Merlo de Luque. Jóvenes sumidos, aparentemente en el mundo de la drogadicción, e incluso menores de edad de por medio con varios antecedentes, protagonizaron una pelea callejera. Uno de ellos portaba un arma blanca con el que hirió y dejó con lesiones graves a su victimario. Los mismos se encuentran detenidos en la comisaría tercera. A continuación les presentamos un video de la pelea con audio ambiente. Paso almocio de la compañía del suelo. Y es momento de hablar de cómo ocurrieron los hechos con relación al cuádruple asesinato que se produjo en el Chaco paraguayo. En ese sentido, desde el Ministerio Público dieron a conocer el modus operandi y la responsabilidad de todos los aprendidos. El equipo de fiscales que investiga el cuádruple homicidio ocurrido en la estancia Tahuató, en conferencia de prensa, relató de manera detallada cómo actuaron los principales sospechosos del crimen de principio a fin. Todo este hecho gravísimo fue realizado por una estructura criminal bien armada, que posiblemente no sería la primera vez que está incurriendo en este tipo de hecho ilícito. Y tuvo su origen 15 días antes de cometido este hecho punible. Esta gente se encuentran ya con desconocidos. Una vez ingresado a la habitación ya había gente desconocida en el establecimiento. Y también el ganado, una parte del ganado ya se encontraba en el corral. Posterior a ello, el capataz de la estancia, conjuntamente con uno de los hermanos Vera y otra persona, procedieron a dar muerte primeramente al propietario de la estancia. Posteriormente dieron muerte a la señora de 71 años y uno de los hermanos Vera con otro individuo persiguieron a los menores. Primero a la nena más chica, dándole más de un tiro conforme al informe forense que tenemos. Y luego se encargaron del niño menor, que este al ver lo que estaba ocurriendo corrió hacia el monte, conforme también a los relatos del autor principal, que es el capataz de la estancia para el Ministerio Público. A este sí le dieron un tiro certero en la parte de la nuca, en la parte posterior. De acuerdo a las pesquisas, la participación de los supuestos responsables en el múltiple crimen fueron las siguientes. Vicente Ramírez Acosta, de 40 años, capataz de la estancia, sería uno de los principales autores del múltiple asesinato. Fue detenido en su domicilio en Fernando de la Mora. Elizabeth Duarte Villalba, esposa del capataz y cómplice del homicidio de las cuatro personas, tenía conocimiento del crimen y también del hurto de los animales, pero no dio aviso a las autoridades. Elvio Ramón Llegros Marecos, ex concubino de Elizabeth, estaba tratando de conseguir un nuevo chip para la pareja, teniendo conocimiento del múltiple crimen y del hurto de los animales. Además, había pagado el alquiler donde fueron encontrados los tres. Carlos y José Vera Medina, los hermanos detenidos en cruce pionero, habrían participado del crimen y actuado de intermediarios con la persona que vendió los animales al frigorífico. A su nombre figuraba el cupo de entrega en el frigorífico Atena Foods, donde ingresó el lote de animales hurtados. La Fiscalía ya ordenó además la detención de otras tres personas vinculadas a la red de adigeo. Entre ellos figuran Hugo Penayo y Alberto Chamorro, choferes de los camiones que transportaban a los animales desde la estancia Tahuató hasta el frigorífico ubicado en Belén. Y por último, Cesario Antonio Duarte Galeano, arrendatario de una estancia denominada Santa Rosa que funciona en Margariño, el mismo serial que negoció la compra y venta de los animales de la estancia Tahuató, remarcando los vacunos hurtados con el sello habilitado a su nombre. Desde el Departamento de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional, confirmaron que la segunda arma utilizada para el crimen fue incautada en Filadelfia en la jornada de hoy. La incautación de un arma de fuego se realizó, había sido esa arma, yo no estaba teniendo conocimiento, pero sí, el fiscal me acaba de manifestar que se tiene ya incautado un arma de fuego. Hemos entendido que es una escopeta calibre 12 que posteriormente el fiscal remitirá a sede de laboratorio forense o criminalística de la Policía Nacional para una inspección técnica a lo efecto de corroborar si fue el arma utilizada para ultimar contra la vida de estas dos personas dueñas de la estancia. Agentes del Departamento Antiadigeo de la Policía Nacional son quienes investigan todo lo concerniente al hurto de los animales y la estrategia por detrás de las guías de traslado, que permitieron a los choferes recorrer más de 500 kilómetros, pasando por tres controles hasta llegar al frigorífico. ¡A Belén! ¡A ver! ¡No, eso no! ¡No, eso no! ¡No, eso no! ¡No, eso no! ¿No, eso no? No, 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 no. No, no, no. No, 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. La riña se registró en uno de los pabellones del penal de Itapúa, en donde un reo fue literalmente garroteado por otros reclusos. Este tuvo que ser hospitalizado. Sí, el día de ayer, siendo las 8.30 horas, se recepcionó una llamada telefónica de parte de nuestro par de la comisaría 114, barrio Jaipé de Encarnación, comunicando un supuesto hecho de lesión grave dentro del penal de este departamento. Y bueno, inmediatamente acudí en el lugar, hablé con, dialogué con el personal de turno ahí con el superior de guardia y me manifestó que no fue una herida de armas producidas, armas blancas, que solamente fue a lesiones a través de, a través de una gresca interno, quien presumiblemente ya venía arrastrando problemas personales entre sí. Entonces, en un momento dado, solamente entre ellos tuvieron inconvenientes y este, uno de ellos le produjo lesiones en todo el cuerpo. Entonces, inmediatamente el personal policial lo trasladó hasta la urgencia del hospital regional para su atención médica. No está tan grave. No, 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 son lesiones en leve, producidas por armas contundentes, podría ser palo o algunas varillas que se encontraban ahí en la, alrededor de ellos, ¿verdad? Pero no fue alcanzado, gracias a Dios, no fue alcanzado por ninguna arma, arma blanca, ¿verdad? La víctima ya se encuentra fuera de peligro, mientras que los autores de esta riña se encuentran ya sumariados, lastimosamente suman y siguen los casos violentos en el interior del penal de Itapúa. ¡Guardana! 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 Ahí están, las condiciones en que se encuentra la comisaría de Chacoy. ¡Deplorable estado! Esto se necesita millonaria suma de dinero para poner en forma habitable. Totalmente está en pésimo estado, ya es la creciente y somilla en su estructura. No sé de dónde ni quién va a ser el benefactor que pueda invertir urgentemente, que para que podamos tener otra vez nuestra comisaría como correspondiente. Es un desastre, lastimosamente, esta porquería de inundación. Hizo estragos, tanto a la población como a las instituciones públicas. ¡Desastroso estado! Estamos, vinimos a hacer un relevamiento de todo. Esta parte con los muchachos de la comisaría de Chacoy. Se necesita mucho trabajo para que esto nuevamente esté habitable. La forma que se encuentra ahora es desesperante, pero no perdamos la esperanza. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...con relación a lo ocurrido en una playa de venta de automóviles y con relación al robo que se produjo en esa playa de ventas. Hablamos de la capital del departamento de Itapúa. Los investigadores pudieron acceder al circuito cerrado que permitirá identificar a los autores. Estas imágenes son analizadas por agentes de la Policía Nacional quienes investigan el caso de robo registrado en una playa de vehículos ubicada en el barrio San Isidro de Encarnación. En las imágenes se puede observar a una persona descender de un automóvil para ingresar al local. Aprovecha que su cómplice hace el papel de campana y sin mayores inconvenientes, quita la rueda de uno de los rodados. El día domingo, en horas ya, prácticamente día lunes, en horas de la madrugada se produjo un hecho de hurto grabado en una playa de venta de vehículos donde fueron dañados aproximadamente cuatro automóviles. Sufrieron rotura de parabrisas y de uno de ellos se produjo el hurto de sus respectivas llantas. Estamos hablando de llantas de importante valor, de deportivas y todo eso. Y así mismo, ya analizando en la fecha las imágenes del circuito cerrado de las periferias, se puede observar a un automóvil de color blanco el cual realiza previamente varias vueltas a los alrededores y el mismo desciende a una persona, ese es un masculino, que realiza, vamos a decir, el trabajo de hurto. Luego se puede observar también que proceden a cargar o guardarlos, llevarlos las ruedas a bordo del mismo vehículo y huyeron a salvarles a Nisidra. Ahora, lastimosamente, no es tan nítida la imagen, que no se puede observar nítidamente una numeración de placa, pero creo que siguiendo el circuito con otras cámaras a lo mejor tendremos ya resultados mejores. Los delincuentes no solo se llevaron las ruedas de uno de los autos, sino también rompieron el vidrio de cinco rodados exhibidos para la venta, con el fin de llevarse pertenencias de valor. Haciendo un recorrido ellos me informan que ingresaron acá en nuestra playa de vehículos avisándome que entraron a robar. Estas y otras imágenes son fundamentales para los investigadores, quienes se encuentran tras las pistas de los responsables de este hecho ilícito. Bueno, y por otra parte, hablemos de las peculiaridades que nos encontramos en la expo de Mariano Roque Alonso. Ya probamos el helado de yerba mate. ¿Qué más puede ser algo de yerba mate que se haya hecho? Y bueno, aparentemente hay otras novedades del arte culinario que sí se puede hacer con la yerba mate. Hay dudas, pero bueno, es cuestión de probar. Llegar a la expo y probar. Hay dudas, pero hay recetas también de por medio. Yo ya llegué a escuchar en su momento la empanada de mango, por ejemplo. Mira un poco. Aunque usted no lo crea. Bueno, y para la teleaudiencia que se estará preguntando sobre qué estamos hablando, estamos mencionando a esta novedad culinaria en la expo que tiene que ver con el mellu, pero hecho con yerba mate. De esta forma se prepara, como lo están viendo ustedes en imágenes. Y yo todavía no lo probé, pero ¿te animarías vos, Diego? Bueno, también me animo porque aparte de eso, tiene también la famosa salsa de cuatro quesos. Es decir, todos los demás ingredientes, lo único, es decir, lo novedoso en este caso y la particularidad es la yerba mate. Sí. Hay que probarlo. Se le agrega eso, ¿verdad? Bueno, vamos a presentarles a continuación este informe y con esto vamos cerrando la edición de hoy en el Noticiero Segunda Edición. Buenas noches. Será hasta mañana. La expo de Mariano Roque Alonso en esta edición es sin duda 100% innovación. En este caso les venimos a mostrar un producto bien nuestro, bien paraguayo. Se trata de mellus hechos con un relleno de yerba mate molida. Va a comer un bellu y luego va a querer llevar 10 bellus, solo por el sabor de la yerba que tiene. ¿Por qué es verdad? Porque es diferente. Y sería por la yerba mate, que le da otro sabor diferente a nuestro bellu normal que solemos estar acostumbrados. Pero la gente se va a preguntar, ¿es fuerte? No, no sobrepasa el sabor al bellu normal que nosotros estamos acostumbrados. Solo le da un toque diferente. ¿Qué tenemos ahí? O sea, ¿se mezcla con qué? Esto sería una crema de cuatro quesos, crema de leche, manteca a fuego lento y se le echa cuatro tipos de quesos. Y ahí ya tenés todo tu almidón, todo eso mezclado. Preparado que sería el tradicional, almidón, crema de leche, manteca y queso, misturado. Esto sería la base, donde va a ir el relleno luego. Como si fuera cualquier bellu normal. Exacto, un bellu normal. Una camita, una camada de bellu que se va a ir cocinando, donde le tiramos el relleno con hierba mate. ¿Pero no tiene, me decía, un sabor fuerte? No, no tiene un sabor fuerte, no sobrepasa el sabor a... ¿Pero se tiene que saber cuánto de polvo de que... Exactamente, la dosis es exacta, porque sobrepasamos y lógicamente va... Ahí sí se va a sentir. ¿Cuánto, por ejemplo, se le suele poner? Y esto sería por cada medio kilo de masa, que sería esto. Si le pone 100 cc, sería una cucharita, lo que es la tapa. Ahí está, se le tapa directamente con la masa. Con la masa de bellu normal. Mira, esta idea nace... Nosotros estamos trabajando con diferentes asociaciones de productores y esta es una asociación de mujeres de Tabapú que empezaron a... para preservar los bosques, empezaron a conservar la hierba mate, que es un cultivo autóctono de Paraguay. Bueno, ¿y qué estuvimos haciendo? Nosotros empezamos a buscar y darle el valor agregado a la producción de ellas y usarlo en la industria gastronómica. Entonces empezamos a hablar con diferentes chefs, a ver qué podemos crear, qué diferentes tipos de recetas. Y ahí estamos implementando el primer rubro y el bellu para que sea el deleite gastronómico Paraguayo y té. El sistema de la molienda no es estacionada como el que tomamos en el cocido, en el mate. Eso es una hierba deshidratada, quitada todos los palillos y los nervios. Entonces queda solamente la hoja y esa hoja es la que se muele. Sobre todo para preservar sus propiedades naturales, como la mateína, que es un energizante muy importante, es un antioxidante, desintoxicante. La hierba mate tiene muchísimas propiedades importantes para el organismo. La gente lo probó y lo aprobó.